Tengo una idea genial. Espera un segundo. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a escribir ayuda en la nieve. La última vez que tuviste una idea genial, me expulsaron para dos semestres. Escucha, con nuestro tono de voz no creerán que somos chicas. Anda, repítelo una vez más. El... El sol en España resplandece en la montaña. Bien, ahora la otra. Los huracanes casi nunca pasan por Hampton, Harford o Hereford. ¿Lo lograste? Dios mío, creo que lo lograste. Gracias. De nada. Hola. Hola, chicas. Los hombres del albergue nos han dicho que las clases de esquí de las chicas son en la pista 6. ¿Y cómo somos chicas? Al menos lo éramos la última vez que hemos mirado. Ya no. ¿Has pensado que podríamos intentarlo al menos? Es que estamos aquí de vacaciones de la escuela. Igual que vosotros, pollos, de gallinas, lasis. Chicos con paldas, chicas con esquís. Cuando dos chicos se visten de chicas pueden ocurrir cosas muy divertidas. Está bien. ¿Cuál es tu número de matrícula, amigo? ¿Y tu número de teléfono, preciosa? Oye, ¿qué tal una torta en el morro? No hablarás en serio, porque yo te amo. ¿Sabes una cosa? No, ¿qué cosa? ¿Qué te estás pasando? ¿Qué hacemos ahora? Craig, ¿cuál es la edad media de nuestra audiencia? ¿Quién? Fuera. Hola. Oye, ¿qué haces vestido así? Estamos prendados. Ah, felicidades. Estoy seguro de que tú y Bárbara seréis muy felices. Bárbara, ¿qué Bárbara? Freddy. Ah, vamos, no vaciles, muy gracioso. No bromeo, me ha dado el prendedor de la fraternidad. Pero no puede hacer eso. Él es un chico. ¿Y tú también? Nos las arreglaremos. Una comedia que está en la línea de con paldas y a lo loco. Chicos con paldas, chicas con esquís. Chicos con paldas, chicas con paldas, chicas con paldas, chicas con paldas, chicas con paldas, chicas, 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 ¡Gracias!